¡Ya es domingo! Güey, ya es sábado Es para mañana el video ¡Es domingo! ¡Ya es domingo! ¡Y! Ay no, por favor Mamá, ¿por qué? No, vamos a hacer un video Ya creo que ya vieron a mi prima Que... Que es la que me va a ayudar a hacer el video Mientras la tostada y la guayaba Soy tostada Y yo voy Vamos a hacer el video acerca sobre las citas Y no cualquier así No cualquier cita No, o sea, no cualquier cita Más bien las peores citas Por eso la invité, ¿no? O sea, obviamente porque tiene mucha experiencia Tengo las mejores citas No, de hecho son las peores Pero bueno, en fin, ahora sí vamos a hablar sobre las peores citas Si van a invitar a una chica o a un chico Si ustedes quieren invitar a las chicas a los chicos Y los chicos a las chicas Y para que se conozcan así ¿Qué es lo que no tienen que hacer? ¿Para ti qué es como la peor cosa que pueden llegar a hacer? ¿O qué puede hacer que se arruine una cita? Porque sí, sí hemos tenido como muchas cosas Que sí llegan a arruinar las citas Y no está nada padre eso No ¿Podría ser la que no sabe a dónde quiere ir? Te pregunta Mi amor, ¿a dónde quieres ir? Sí ¿A dónde quieres ir tú? De hecho creo que sí me ha pasado O sea, como que me dicen y... Pero me pasa más con mi papá No es en una cita O sea, mi papá sí me dice así como de ¿A dónde quieres ir a comértelo? Y es como de No, pues donde tú quieras No, pues obviamente O sea, obviamente si tú, o sea, sí ¿Me entendiste? Claro Claro, obvio, obvio Porque las mujeres tenemos rastro Exacto, nos entendemos Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien Te extrañamos Yo también Vamos a salir hoy ¿A dónde? Es que no sé ¿Podemos ir a comer? Es que estoy a dieta ¿Podemos ir al cine? No traje mis lentos ¿Al fútbol? ¿Sabes que no me gustan los deportes? ¿Un museo? En serio, están muy aburridos Entonces quédate Ay no, mi amor, ve Una de las cosas que lleva a pasar Es que un chico invita a una chica Y le dice Vamos por un helado Yo te lo pago Porque, o sea, obviamente Cuando te dicen que yo te lo pago Ellos pagan Ellos pagan, exacto Pero llegas y... O sea, creo que la peor excusa Que pueden poner Se me olvidó la cartera Entonces, ¿qué, mi amor? ¿Te gustó la papa? Me encantan Sabes que me encantan las papas Yo sé Y mira, también te traje chocoladito Porque sabe muy bueno a chocolate Hasta en el bigote Se me quedó No, porque te beso Oye, mi amor Pero ya nos tenemos que ir Córrele Porque se nos hace tarde Deja nada más para la cuente Y ya Nos vamos, vale ¡Chin! ¿Qué pasó? La cartera Pero yo no traigo dinero Tú me vas a tener que prestar o algo Porque no, no O sea, sí se me olvidó O sea, ya después se lo pago ¿Pero es que no traigo dinero? Pues te quedas lavando platos, mi hijita Ahorita paso por ti, ¿vale? Va Llego por ti, Ana 5 o 6 Pero es en serio O sea, pueden llegar a quedar como en un acuerdo Así de, ¿sabes qué? Tú pagas la mitad Yo pago la mitad Y ya, listo O sea, de verdad No hay problema Porque nosotros lleguemos a pagar nuestra parte O cosas así Pero avísenos antes Porque sí es como muy feo Pero si dices Te invito Es porque voy implícito El yo pago Exacto Exacto Chocan ¿Nunca te ha pasado que te invitan a comer? ¿Y que el chavo de repente empieza a hablar con la boca llena? Sí, güey O sea, siempre lo aquí van a hacer Pero es como mal Porque de verdad te ves mal Aparte luego ya les pide a la gente, ¿no? O sea, no es padre ¿Sabes lo que a mí me molesta? Que llegan a hablar con la boca Pero cuando... O sea, que mastiquen así Todavía eso me choca Me choca de la gente O sea, no me molesta Es algo que... Wow Más si no haces en una cita Y más si es tu primera cita No lo hagas, de verdad No te van a volver a invitar Si ibas a hacer eso, güey O sea, de verdad O sea, ¿qué opinas? No, que sí pasa Pasa muy seguido Pero bueno, ya hablando en serio Una de las cosas que peor puede pasar en una cita No sé si a ti te ha pasado Que hecho, a mí me ha tocado ver No es de que me haya pasado A mí ni que lo haya hecho Seguro, a la prima de un amigo A la prima de una amiga Eso De que lleguen a hacer eso Una cena romántica Pero que nunca dejen hablar a la persona No, lo hagan No lo hagan, de verdad Eso de hablar todo el tiempo Wow Aquí hay manos largas Ideas estrelladas para salir Ya saquen de la mente eso de Ir al cine en la primera cita Ir por un café O ir a comer No queda, no va ¿Qué tal un...? Oye, te invito a patinar O te invito a escalar Te invito a un perreo ¿Qué? Eso no quedaría Bueno Te invito a aventarte donde un paracaídas Para poder platicarnos ahí Y sentirnos de las nubes Te invito a una salsa de tango Una vez me invitaron a una salsa de tango Imagínate, imagínate Tu primera idea es... Wow Qué sexy es este hombre No No, no es cierto No está padre ni el cine Ni el antro Ni que lo lleves con tus papás En la primera cita ¿Por qué no? Y ¿sabes qué? Se me acaba de correr ahorita Que dije Esto sí no lo pueden hacer En una primera cita ¿Qué? ¿Qué? Mi amor ¿Te gustó la película? Sí Pero, oye, ¿sabes qué? Ya me voy No, no, no Espérate, mi amor Mi amor Te amo Pero bueno Aquí les vamos a dar unos pequeños tips Para que la cita vayan aquí Y el punto número uno es que Uno Ve al baño antes Y eso pasa porque Si llegas y vas al baño de tu novia O de tu Sabemos No lo entendiste No digas que nunca te has quedado atorado En el baño de tu novia Porque no hubo papel O porque no se fue De hecho se ha pasado De verdad Piense muy bien lo de ir al baño antes Porque de verdad Es horrible Es horrible que te quedes encerrado en el baño O que no haya papel O que ni siquiera se vaya a lo que llegues a hacer Dos No 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 supe qué decir No la lleves a un table No te creas el tolas mías Y digas que van a terminar en una cama No digas grosería Ser caballero Nunca pasa de moda, chicos Lávense los dientes antes de salir No querrán oír a tacos o a carne O a pollo O a lo que hayan comido ese día Aparte imagínate, te dan el besito Y que te sepas así como de Oye, comiste carne, ¿verdad? Que te digan todo tu menú, no es romántico Pero bueno, esto es todo por el video de hoy Yo me voy a despedir de ustedes Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse al video Encuentren el botoncito de suscribirse Y pícanlo Compartan sus comentarios Lo que les gusta Lo que no les gusta en una cita Y sigan mis twitters No te van a quedar esperando En serio Acuérdense de comentarnos aquí abajito Sus citas que les ha llegado a pasar Si es lo malo o lo bueno De hecho A la mejor a ver De hecho queremos ver Cuál es la mejor cita o la peor Que han tenido Y para leerlas Y ir a checarlo Publicarlas Publicarlas Exacto No, no es cierto Pero si nos gustaría saber Cuál ha sido su mejor cita o la peor Comenten a nosotros Y bueno, espero que les haya gustado Dale manita arriba si te gustó el video Arriba Arriba Dale manita arriba si te gustó el video Y ponlo en favoritos Aquí te mando un besote enorme Y te veo el próximo domingo Dos besotes Bye Chau